Hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de perfiladores. Tengo los cuantos como podéis ver. Y es que hace unas semanas os subí un vídeo donde os hablaba de los lápices de ojos y os dije que si os apetecía os subía el de los lápices de labios. Y aquí estoy. Así que si queréis saber qué marcas hay aquí y cuáles son mis favoritísimos os invito a que sigáis viendo el vídeo. Para mí los lápices de labios son una perdición. O sea, creo que es más que evidente. Y hace ya como un año o dos os subí un vídeo con los perfiladores que tenía en ese momento. Pero ahora mismo siento que ya no se asemejan mucho a los que os enseñé antaño. Así que os voy a enseñar todas las marcas que tengo aquí. De los que más abundan obviamente son lápices nude. Pero voy a empezar por aquellos que son de colores diferentes a rositas y nudes. Los primeros que os quiero enseñar son estos lápices de NYX. Que por un lado tengo el Hot Red y por el otro tengo el Cabaret. El Hot Red es un rojo muy bonito. Es un rojo oscuro. No es nada cálido. Y el tono Cabaret es un tono Borgoña. Ambos me gustan muchísimo y además ya sabéis que NYX tiene unos precios bastante competitivos. No diría que son low cost pero tampoco son de los más caros que vais a ver hoy. Me gustan muchísimo estos lápices. Ya tienen muchísimos años. No sé si todavía se siguen vendiendo esta gama. Pero vamos, si se sigue vendiendo yo os los dejo súper recomendados porque son lápices que se trabajan muy bien. Además no se van por las líneas naturales del labio. O sea tú una vez que haces el trazo no se mueve. Y a pesar de que quizás no son los más duraderos que tenga en mi colección, en cuanto a duración están muy bien. Así que si se siguen vendiendo yo os los dejo muy recomendadísimos. El siguiente que os quiero enseñar es de Colourpop y es el tono Mamacita que tengo el labial a juego. Lo que me gusta de este perfilador es el tono. Porque andaba buscando un tono oscuro, casi negro. Y este perfilador junto con el labial la verdad que consigo ese tono que tanto andaba buscando. Pero los perfiladores de Colourpop a mí no me gustan para nada. Porque siento que son demasiado cremosos y con el paso de las horas esa línea que tú haces alrededor de los labios se va moviendo y se va yendo. Y es horrible el resultado que queda. Yo solo utilizo este perfilador y el labial. Cuando me siento a grabar no lo utilizo a diario. Porque ya os digo, o sea, no me convence mucho. Sí que he llevado el labial por sí solo y ya os digo que llama mucho la atención. Pero lo que es el perfilador de Colourpop yo no os lo recomiendo porque a mí eso de que se vaya por las líneas naturales del labio va a ser que no. Y el siguiente perfilador que tengo es de Kat Von D y es el Homegirl. Y ya os digo que me pasa como el anterior de Colourpop que se me va por las líneas naturales del labio. Y con el paso de las horas es que el acabado me parece horrible. Además yo con Kat Von D no sé que me pasa que todos los productos que he tenido los he ido gastando o los he ido regalando. Y no es una marca que me llame tanto la atención como antes. Pero vamos, que lo que es el perfilador en sí yo tampoco os lo recomiendo. Porque eso de que se mueva por todos los sitios pasadas unas cuantas horas es un acabado que es realmente horrible. Vamos a pasar directamente a los perfiladores en tonos nude rosados que son de los que más tengo. Y voy a empezar con este de Laura Mercier. El tono es el Naked y es un tono muy peculiar porque es prácticamente un tono color carne. Yo me lo compré para utilizarlo con el Angel Alessandra de Charlotte Tilbury. Y a ver, no me disgusta el resultado pero siento que es demasiado color carne. Eso sí, la fórmula del perfilador me gusta mucho. Es en formato lápiz y a pesar de que parece que es demasiado seco, tú una vez que lo empiezas a trabajar en el labio, pues es una fórmula que no es de las más cremosas pero pigmenta de vicio. Reseca un pelín el labio si os lo rellenáis pero vamos, o sea, yo como suelo utilizar con este perfilador el Angel Alessandra, pues al ser un labial que no es 100% mate, pues no siento que me reseque tanto el labio. Los siguientes perfiladores que os quiero enseñar son de MAC y se me ha olvidado enseñaros antes uno de ellos que es el Ruby Woo y el otro es el Soar. Estos perfiladores de MAC yo tengo una relación de amor-odio porque estos dos sí que me funcionan muy bien pero tenía otro que tuve que tirar porque se me secó por completo, no sé qué le pasó. Pero ya os digo que tanto el Ruby Woo que es el rojo más famosísimo de MAC y el Soar pues me siguen pigmentando bastante bien, no se me han secado y el Ruby Woo obviamente lo utilizo con el labial Ruby Woo que tengo de MAC y el Soar lo utilizo con muchos labiales porque es un tono bastante universal pero sobre todo lo utilizo con el Velvet Teddy. Estos perfiladores no son tampoco los más cremosos que tengo en mi colección pero no siento que se me resequen tanto los labios como con el de Laura Mercier que os enseñaba antes. Son perfiladores que pues ya vamos subiendo de precio pero os digo que merecen muchísimo la pena. Eso sí, como os toque algunos seco como me tocó a mí con el dervish que es que no me acordaba del tono y me ha venido ahora pues es como un poco lotería. Pero vamos, tanto Soar como Ruby Woo os los dejo muy recomendados. Otro perfilador que os quiero enseñar es este de By Beauty y el tono es el 004. Este me lo compré en Sephora Estados Unidos, tenía una rebajaza impresionante pero me confundí en el tono porque el 004 es un tono rosa chicle y ya sabéis que yo estos tonos a mí no me convencen. Lo tengo en mi Pro-Espam y en cuanto a la fórmula del perfilador no está mal. O sea, me recuerda mucho al de Laura Mercier que se trabaja muy bien en el labio pero si me lo aplico por todo el labio con el paso de las horas me reseca un pelín. Es una marca que creo que va a llegar muy pronto a España. Hay muchos rumores, no tengo confirmación al 100% pero sí que lo he estado oyendo. Así que si traen los perfiladores yo os aconsejo que os acerquéis y los probéis pero vamos, este yo os lo dejo muy recomendado. Ahora os voy a enseñar el último perfilador que he añadido a mi colección y es este de Make Up For Ever. En concreto se llama Artist Color Pencil y son unos lápices que son multiusos. O sea, te valen para los labios, para los ojos, para las cejas, para la cara. Pues este perfilador se lo vi muchísimas veces a Jamie Page y como es una de mis youtubers favoritas pues acabé cayendo. El tono es el 606 que es el Whatever Walnut y este lápiz es súper cómodo. O sea, puede parecer que es muy seco pero no es así. A mí me gusta utilizarlo por todo el labio y luego me aplico un gloss y a veces también lo he llevado solo y me encanta. O sea, es súper cómodo de llevar y además es que no se va por las líneas naturales del labio. Así que si queréis un lápiz de larga duración, este os lo dejo muy recomendado. Los siguientes perfiladores que os quiero enseñar son estos de Charlotte Tilbury que son los Lip Cheap. Y tengo el tono Iconic Nude y el tono Pillow Talk. El tono Iconic Nude es un tono más marrón y el tono Pillow Talk es más rosita. Estos perfiladores me encantan porque tienen una textura muy cremosa pero son lápices que me aguantan muchísimo en los labios. Además, sí me los relleno. No me resecan para nada los labios, cosa que agradezco. Y si os gustan estos dos tonos, yo os los dejo muy recomendados. O sea, hasta hace muy poquito eran mis favoritos pero luego os voy a enseñar. Los perfiladores que han conseguido desbancarlos porque era muy difícil desbancarlos. Pero si los queréis probar, yo os los dejo muy recomendados porque son unos perfiladores muy cómodos, muy fáciles de trabajar y muy pigmentados. Los siguientes perfiladores son de Kiko y son los Everlasting Color Precision Lip Liner. De esta gama de Kiko tengo dos tonos. Uno es el 402 y otro es el 420. El 402 es un tono piel y el 420 es un nude precioso que es el que hoy llevo en los labios con el gloss de Fenty Beauty. Creo que los perfiladores más conocidos de Kiko son los Creamy Color. Es más, yo tenía cuatro de ellos y los regalé. Porque descubrí estos gracias a Lana Davidson que vino de vacaciones el año pasado a España. Se los compró y habló maravillas de ellos. Yo no me había percatado de ellos cuando iba a Kiko porque todo el mundo hablaba de los Creamy Color. Pero a mí los Creamy Color no sé si eran por los tonos, que yo no encontraba mi nude perfecto y que además sentía que no eran tan duraderos. Pues bien, esta gama de Kiko, si queréis unos perfiladores de altísima duración, os los dejo súper recomendadísimos porque duran muchísimo más que los Creamy Color. Eso sí, son un euro más caros, pero desde mi punto de vista creo que merecen muchísimo la pena. Y he dejado para el final mis favoritísimos que son estos de Paz Magrad. Se llaman Permagel Ultra Lip Pencil. Y obviamente pues se ve a leguas que son mis favoritísimos porque tengo cuatro tonos. ¿Qué tienen estos perfiladores que no tengan el resto? Pues para mí son los perfiladores más duraderos que tengo en mi colección. O sea, tú te aplicas este perfilador y yo te recomiendo que no solo te perfiles los labios, sino que además te los rellenes. Porque esto no se mueve a no ser que apliques un producto de base aceitosa y des fuerte. Si te los perfilas solo con estos perfiladores, con el paso de las horas, es que se te va a ver el perfilado y el labial por si te habrá ido por completo y ese resultado a mí por lo menos no me gusta para nada. De los cuatro tonos que tengo de la marca, el primero es Dan and Dan. Es un nude que tiene pequeños destellos, no es 100% mate. Luego el siguiente que tengo se llama Buff, que es un tono coral. El siguiente tono es Contour y es un tono nude cálido, mientras que Supernatural es un tono marrón un poco más oscuro que el anterior. Estos perfiladores son muy cremosos y puedes llegar a pensar que con esa cremosidad no pueden tener una altísima duración y ya os digo que, vamos, es una pasada. Uno, la duración, la pigmentación y lo bien que se trabajan. Eso sí, tienen un precio bastante elevado, son los más caros que tengo en mi colección, pero si estáis buscando perfiladores con una larga duración que sean también resistentes al agua, os los dejo súper recomendadísimos. Al igual que hice con los lápices de ojos, os voy a enseñar mi top 3, que obviamente en el puesto número 1 están los perfiladores de Paz Magrath. Luego estarían los de Kiko, porque me encantan, o sea, relación calidad-precio es inmejorable. Y por último estarían los Lip Cheat de Charlotte Tilbury. Los demás son buenísimas marcas, o sea, los que me gustan, vamos, es que os los dejo muy recomendados, pero si me tuviese que quedar con tres marcas solo, serían con estas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que sobre todo os pueda servir de ayuda. Si habéis probado alguno de estos perfiladores, me encantaría que me dejases en los comentarios vuestras opiniones. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!